Muchas gracias Pepe. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer webinar del Grupo de Colaboración Humanitaria. Me toca hacer la introducción de lo que queríamos presentar esta tarde y para eso tengo una presentación de las que os voy a hacer partícipes. Vamos a ver si soy capaz de detectarla. Ahora, ya la tienes. ¿Se ve? Perfectamente. Lo que pasa es que tienes montado ahora, has quitado el navegador. Muy bien. Bueno, pues como os decía, vamos a tener cuatro pequeñas presentaciones. Una que es la introducción que voy a hacer yo. Después Isabel Carlin nos presentará el grupo de WhatsApp que queremos abrir para el Grupo de Colaboración Humanitaria. Seguidamente, Fernando Turegano nos presentará un poco el esquema que hemos hecho de un curso que queremos hacer básico de colaboración humanitaria. Y al final, Juan Carlos Puyana de la Universidad de Pittsburgh, al que muchos de vosotros conocéis, nos hablará de cirugía global y COVID, perspectivas a medio plazo. Y queremos que haya después un turno de preguntas y de comunicación que pueda enriquecer esta sesión. Bueno, como todos hemos vivido estas últimas semanas, ¿quién nos lo iba a decir? Hemos tenido una serie de cambios en nuestras vidas que eran absolutamente inesperables y nos han llevado a unos cambios de comportamiento. Esto, hoy en día, está prohibido prácticamente. Parece mentira. ¿Quién nos lo iba a decir? Hace tres meses. Hemos pasado de un extremo en el que vivíamos con normalidad. Estas son fotos del 8 de marzo. A recomendaciones de la UNICEF para los jóvenes de cómo se tienen que comportar en relación con COVID. Y algunas estampas que hemos vivido en los últimos meses que eran absolutamente inesperables. Hace unas semanas os enviábamos desde el grupo una carta, un poco de apoyo, de resumen de la situación, con una recomendación de un artículo hablando de SEWA, del servicio, que incluso hasta podía servir para luchar contra el burnout de la profesión. Ha sido un artículo debatido en JAMA después. Y, por supuesto, hemos vivido un confinamiento bastante duro, pero claro, un confinamiento que hoy en día es muy distinto de lo que podía haber sido para nosotros mismos hace 30 años sin internet, sin repartidores de Amazon, etc. Y, por supuesto, muy distinto según en qué sitios, como pueden ser estos ejemplos que aquí aparecen. O, muy diferente, lo que puede haber sido en algunos países de renta baja, como es India, con 1.300 millones de personas confinadas. Y aquí esto, por ejemplo, es un videoclip del centro de Delhi, de una gran ciudad donde gran parte de los trabajadores que viven al día, miles y miles de ellos quedaron absolutamente tirados, porque el trabajo que hacen en el día a día, pues desapareció. Y las pocas rupias que ganan por hacer el pan de un restaurante, utilizar el horno, hacer platos de las distintas regiones, pues ese dinero ha desaparecido, llevan días sin comer y tienen que depender de asociaciones benéficas que van a repartirles ahí el sustento. Muchos de ellos no tienen familia, no tienen dónde ir, e incluso hemos sabido con posterioridad que mucha gente que se ha tenido que desplazar por las ciudades, habréis visto estas imágenes también de las estaciones de tren con miles y miles de personas yendo a sus poblaciones y luego por el miedo del contagio en algunos sitios incluso ni les dejaban entrar en los pueblos y les han obligado a vivir durante días en los árboles. O sea que son confinamientos muy diferentes. Aquí, bueno, afortunadamente se ha ido reabriendo esto y habréis visto este tipo de estampas, ¿no? Como la gente paseando por la castellana cuando se fue esto abriendo, todos con mascarillas, eso sí. ¿Qué cifras tenemos en la actualidad de lo que ha supuesto la pandemia? Os recomiendo esta página que nos la suelen reenviar desde el Colegio Americano de Cirujanos. Es una página que está haciendo General Electric con distintos datos, ¿no? Esto es de ayer mismo, ya son más de 7 millones de afectados y el color rojo que marca la tendencia hacia más casos. Antes era fundamentalmente Europa, se desplazó después de los Estados Unidos y ya veis que ahora Brasil, Perú, etcétera, se están afectando de una manera muy peligrosa. Esta curva es muy interesante, la que veis a vuestra izquierda. La curva de abajo es la de Asia, que se paró con pocos números de afectados, pero va creciendo. La curva europea con posterioridad, con un pico enorme, que luego fue vencido por el pico de Norteamérica y preocupante lo que se veía venir desde hace semanas, esa curva roja de Sudamérica, que incluso ha ido mucho más que lo que han sido los otros continentes, pero bueno, parece que podría estar ya empezando a bajar. ¿Qué antecedentes tenemos de la pandemia? Bueno, ya John Miller en El Mundo hace ya semanas, ¿no? Nos comentaba que esto no es nuevo para algunos. Si no habéis visto una charla TED de Bill Gates de 2015, es curioso observar que prácticamente está prediciendo lo que ha pasado. También el Global Preparedness Monitoring Board, que se reúne en septiembre, ya apuntaba, como veremos, a lo que ha podido pasar. Incluso las Estrategias Nacionales de Seguridad de España, desde 2017, están hablando de posibles pandemias, o la Asociación Económica Americana, que se reunió en diciembre con los textos que elaboraron ya para publicarlos en enero, hablaba de que el coste anual de las pandemias moderadas a severas, sin saber lo que iba a pasar, es el 0,7 del ingreso global. Esta cifra os sonará a muchos porque es la que se quería dedicar desde los países de más alta renta a la ayuda en cooperación internacional. Esto, como os comentaba antes, este organismo, esta agencia que está fundada por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, ya apuntaba a los jefes de gobierno y a los países algunas medidas que había que tomar desde septiembre. Ya veis fotos aquí que se nos han hecho ya muy conocidas, pero que no se habían tomado muy en cuenta hasta hace muy poquito tiempo. Bueno, ¿cuáles son los inicios de la crisis? Pues como sabéis, en diciembre en Wuhan, en enero ya hay un conglomerado de casos que se reportaron, brotes epidémicos que ya la ONS publica en enero también a principios, el 12 de enero la secuencia genética del virus ya se conocía y el 11 de marzo se declara ya la pandemia. Curiosamente, nosotros este año estuvimos, como siempre, la primera quincena de febrero en Filipinas y ya en aquella época, en los aeropuertos asiáticos, ya la mayor parte de la gente utilizaba mascarillas, cosa que aquí nos parecía una barbaridad. Nosotros volvimos el 13 de febrero, ya es la primera vez que nos pusimos una FTP2 en nuestra vida. Aquí está Lidia, mi mujer, Isabel y Sandra en la misión en Filipinas. ¿Qué consecuencias ha tenido esta crisis para la cirugía en el mundo? Probablemente muchos de vosotros habéis leído este artículo de hace aproximadamente un mes, en el cual se comentaba, por la colaboración COVID-Surg, que 28 millones y medio de cirugías ya se habían pospuesto en ese momento. Eso supondría que incluso trabajando un 20% más de lo habitual, costaría 45 semanas, casi un año, volver a recuperar esa tarea. La distribución por distintos tipos de cirugías, la distribución por países, en España más de 45.000 casos, en Estados Unidos casi 350.000, y esto en relación a los países y su renta. Mucho menos afectados los países o de baja renta porque se hace mucha menos cirugía, pero la posibilidad de recuperación también es menor. Y esto es el mapa en cuanto a cirugía benigna y maligna, como decía. Los colores claros en el mapa de abajo son los colores de afectación en cirugía oncológica, que son muy importantes en los países de renta alta y media. ¿Qué ocurre con las misiones de corta duración? Que son las que emprendemos la mayoría de los asociados de la Asociación Española de Cirujanos. Bueno, si miramos, por ejemplo, en esta página que se dedica a hacer búsquedas de misiones, aún todavía en el terreno sanitario ofrecen misiones, de aquí a final, sobre todo octubre, noviembre y diciembre a este año, 25 misiones. Pero no son muy dedicadas a lo que nosotros hacemos. Si vamos a la página Operation Giving Back, la de la sección del colegio americano, esta sí que se ve que ha disminuido, pero gravísimamente. Habitualmente aquí suele haber colgado las 50, 60 misiones para los próximos meses y ahora en este momento hay algunas que ya han pasado y de las que van a venir solo hay nueve, o sea, hay poquísimas distribuidas por todo el mundo. En España, por ejemplo, Neurocirugía, Educación y Desarrollo no reporta más que desde marzo y una asociación que manda grupos a Camerún todos los meses, que es Cirujanos Ortopódicos de España para el Mundo, ya todas las misiones están canceladas de aquí a fin de año. ¿Qué respuestas ha habido a la crisis desde los distintos organismos? Bueno, si nos referimos a este artículo del New Humanitarian, bueno, vemos que lo que dicen los economistas es que habrá que dedicar billones de dólares para la recuperación en los países pobres. Hay estrategias de la OMS, como lo que se llama el Strategic Preparedness and Response Plans, con 675 millones para este periodo que entra, y 6.700 millones para países prioritarios, algunos que no lo eran antes del COVID, pero que han sido devastados. Son esquemas complejos de trabajo en los que no vamos a entrar. Y también, bueno, pues muchas de las asociaciones mundiales que han ido pidiendo dinero, como la Cruz Roja, el Creciente Rojo, Save the Children, el propio Banco Mundial, fondos que se van a ceder desde el Fondo Monetario Internacional, etc. Y consecuencias, por ejemplo, Oxfam, que ya estaba ya bastante afectada por crisis antes del COVID, va a dejar de hacer operaciones en 18 países. También se sabe que se ha aumentado al doble las necesidades de poblaciones que están pasando hambre, que si son de 800 millones, pero son 135 en hambre aguda, esto se va a doblar. Sabemos también que las remesas que se envían de los países más ricos de gente emigrada se van a reducir a la quinta parte en este momento, y los costes que conlleva también los equipamientos para protegerse del COVID, que son de muchísimos millones de dólares. Bueno, este espacio de ayuda también da lugar para la propaganda, como podéis ver, por ejemplo, en la charla o el discurso que dio Xi Jinping en la apertura de la Asamblea Anual de la OMS. Y organizaciones que se dedican a estudios sesudos sobre las necesidades, como es la ACAPS, o organizaciones que se dedican a los estudios del reparto de fondos, como es DEBEX, y que también, de alguna forma, nos ponen en aviso de lo que puede ser el trabajo humanitario en los próximos meses o años, que va a llevar a mucha más nacionalización, va a ser mucho más difícil viajar, la globalización se va a resentir, va a haber que aumentar la profesionalización del trabajador humanitario. El género, otra vez, va a sufrir de esta situación, puesto que ya es, bueno, se sabe ya por las noticias que hay muchos más crímenes de género, etcétera, etcétera. Y los viajes también de lo que se llama volunturismo también se van a referir. Hay aumento también de la inseguridad, no solo por la propia enfermedad, sino también por la falta de control, sobre todo de guerrillas, etcétera, etcétera. ¿Qué acciones se desarrollan desde las organizaciones sanitarias? La semana pasada tuvimos un webinar sobre vacunas organizado por la Fundación Balmisi, y algunos de los ponentes, entre ellos uno de Texas Children, de la Baylor, pues se apuntaba cómo tienen, pues eso, están desarrollando ya vacunas de bajo coste. También organizaciones como Lifebox, que en situación de normalidad se dedica a la seguridad en medicina y en anestesia, perdón, en cirugía y en anestesia, están en ella involucradas gente que desarrolló el checklist de la OMS, han hecho checklists especiales también para el COVID, y están utilizando ahora los intermediarios habituales y los pharmacies locales para hacer acopio, pues, de pulsioximetros, equipos de protección, etcétera, como puede ser también CNNB, que están mandando, pues, equipos de protección, soluciones hidroalcohólicas, desarrollo de agua en países que tienen, pues, limitaciones de acceso, etcétera, pues para que haya una mejor higiene. Y, en conclusión, ¿qué es lo que estamos viendo en nuestro proyecto? Pues, que hay, por un lado, dificultades en el acceso y la continuidad de las misiones. Dificultades en financiación, lógicamente, problemas de seguridad, y lo que nos hace también ver esto es que es la importancia determinante de la contraparte local en estas situaciones. Estamos teniendo cambios de costumbres y, por otra parte, nos ha servido también para ver oportunidades de desarrollo como son la telemedicina, desarrollar sinergias y las colaboraciones en investigación. Y eso es lo que yo os quería contar un poco de lo que vemos, cómo están las cosas ahora. Ahora quería que Isabel Carlin os presentara lo que tenemos como proyecto para una mejor comunicación en el grupo. Sabéis que siempre ha estado abierta la web de la asociación para colgar noticias de interés del grupo de colaboración humanitaria, etcétera, pero no está funcionando lo suficiente. Entonces, pensamos que deberíamos tener una mejor comunicación. Ella os explicará cómo lo pensamos hacer a través de un grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leina. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Voy a compartir mi pequeña presentación. ¿Se ve? ¿Se ve? Vale, pues para empezar, ¿por qué crear un grupo de WhatsApp? Pues como ha comentado ahora el doctor Reina, por la muy baja utilización de la web por los grupos, por los inscritos en el grupo de colaboración humanitaria. La web es una herramienta abierta a todos los socios, pero vemos que se consulta bastante poco. Entonces, lo que queremos es que este grupo de WhatsApp creemos que puede ayudar a mejorar la comunicación en el grupo. El WhatsApp es instantáneo, inmediato, accesibilidad continua en el teléfono, es económico, todo el mundo tiene acceso, interacción virtual, puede subir documentos, imágenes, vídeos, entonces creemos que puede ser una herramienta muy eficaz, ya que lo que pretendemos con la creación de este grupo de WhatsApp es difundir las actividades de los socios y las organizaciones con las que se trabaja. Y de esta forma animar a los que siempre han querido participar y no han tenido la oportunidad. Las contras que creemos que puede haber en los grupos de WhatsApp que vemos continuamente es la actualización, los incidentes de la web que vemos en la web, sobre utilización, debemos respetar el descanso y un uso inoadecuado, comentarios extraprofesionales al grupo, bulos, asuntos personales. Entonces, por ejemplo, no hace falta contestar cada vez que se recibe una notificación. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues la participación será completamente voluntaria. Se remitirá un correo a cada asociado del grupo de colaboración humanitaria preguntando si quiere participar o no en el grupo de WhatsApp. Si se responde afirmativamente, se debe incluir un número de móvil que será el que se integre en el grupo. ¿Cómo lo organizaremos? Pues habrá varios administradores. Tiene que haber más de un cirujano, ya que hay que suplir vacaciones y bajas y contará con el soporte de la secretaria. Debemos recordar que, cuando un contenido es especialmente relevante, debemos intentar que se haga presente en la web. Hay anuncios, información que puede llegar a más asociados que no solo a los inscritos al grupo de colaboración. Por eso, déjenme, antes de acabar, déjenme... Quiero presentaros un poquito cómo es la web. En las secciones está el grupo de colaboración humanitaria. Entonces... Bueno, no me dejo. Acabo de salir. Bueno, pues que hay varios pilares en el grupo de colaboración humanitaria, que son las visiones y los proyectos, que por eso les animo a que entren en el área de la sección y se inscriban. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. A continuación, tenemos a Fernando Turenga, que, como sabéis, tiene mucha experiencia en organizar cursos y en este momento está también perfilando un poco lo que queríamos hacer sobre un curso de colaboración de cooperación humanitaria o de colaboración humanitaria a través de la EFE. Un curso básico pensando en aquellas personas fundamentalmente que no hayan salido nunca a terreno, como dicen en las ONGs. Fernando, cuando quieras. Gracias, Carmelo. Hola a todos. Como dice Carmelo, esto es una presentación de lo que es una propuesta que está todavía muy en mantillas y que hemos estado hablando estos días atrás y que nos hemos basado, además, en lo poquito que hay a nivel internacional en este tipo de cursos dirigidos a cirujanos. Hay muchos cursos dirigidos, sobre todo, a cirugía de guerra, pero verdaderamente no tantos, como vamos a ver, dirigidos a cirujanos o otros especialistas con interés en hacer colaboraciones de este tipo. Nos hemos basado un poquito para este proyecto en este curso que me comentó hace días Carmelo, que además me dijo también que él llevaba tiempo intentando ir y el último intento lo iba a hacer antes de que empezara el lío este del COVID y se quedó también sin poder ir. Es un curso que se hace que se llama Curso de Habilidades Quirúrgicas Internacional en Labor Humanitaria que se da en la Universidad de Stanford. Es un curso de fin de semana que dura un día y medio, dirigido a múltiples especialidades, no exclusivamente a cirujanos. El número de instructores es alto y como veis aquí pues hay cirujanos, hay ginecólogos, obstetras, traumatólogos, médicos especialistas en infecciosas, neurocirujanos, anestesistas. Ellos en la página web que tienen donde presentan el curso no especifican el número de alumnos, aunque siendo un curso eminentemente práctico debe ser un número pues bastante limitado. tiene un coste de inscripción que son 950 dólares y se compone de charlas de 45 minutos y luego de talleres o estaciones de destreza. Fernando, disculpa, a lo mejor querías compartir la pantalla. Ah, no la estoy compartiendo. Claro, por eso te digo que a lo mejor... Pues disculpa, yo pensé que la estaba compartiendo. Espérate. Ahora. Ahora sí. Esto es genial, perfecto. O sea que no habéis visto nada desde el principio. No. Empezamos de nuevo. Bueno, decía que este es un proyecto de curso que hemos estado comentando estos días atrás por iniciativa de Carmelo y que es un curso pues que se da en pocos sitios. Nosotros nos fijamos básicamente en este curso que se da en la Universidad de Stanford de técnicas quirúrgicas para cooperación humanitaria que es un curso de fin de semana dura un día y medio sábado y domingo hasta mediodía. En principio es un curso no dirigido exclusivamente a cirujanos sino a múltiples especialidades con instructores pues que los veis aquí desde cirujanos hasta ginecólogos sostretas traumatólogos médicos de infecciosa neurocirujanos anestesistas número de alumnos pequeño tiene un coste de inscripción y básicamente se compone de charlas no muy largas y sobre todo de talleres de destreza o estaciones de destreza con simuladores. Este es un poco el contenido del programa de ese curso donde entre los temas digamos teóricos pues tratan temas de seguridad consideraciones éticas y culturales algunos aspectos de medicina tropical para cirugía anestesia en lugares con pocos recursos y luego talleres pues de manejo de fracturas de luxaciones de lesiones de mano y suturas de tendones un gran capítulo dedicado a la obstetricia y ginecología como cesáreas hemorragia postparto parto complicado tratamiento del embarazo ectópico legrado cistertomía urgente también manejo de heridas complejas quemaduras cómo hacer injertos cutáneos incluso trépanos craneales y también hay un taller sobre hemorragia inguinal con pocos recursos otro curso es este de la Universidad de Colorado que es un poquito más largo de dos días este sí va dirigido a residentes de cirugía general y también de obstetricia ginecología y de cirugía ortopédica y trauma de los últimos años no tiene coste de inscripción los instructores son pues de la misma especialidad y aquí añaden también cirujanos vasculares y torácicos el número de alumnos también es pequeño aunque ellos no lo especifican y la diferencia con el anterior es que para los talleres utilizan cadáveres y realizan hasta 27 procedimientos en estos cadáveres y por qué estos temas o estos talleres pues esto está basado en estudios que se han hecho en los últimos años por parte de algunas universidades de Estados Unidos de Canadá como este que aparece publicado en Surgery y en el 2014 donde ven los procedimientos más frecuentes que realiza la organización esta de médicos sin fronteras y tenéis ahí pues los principales hay unas listas si veis en esta tabla la lista de las indicaciones quirúrgicas más frecuentes que realizan los médicos sin fronteras o que realizaron en este periodo de tiempo entre 2008 y 2012 y veis como los procedimientos materno-fetales son los que predominan también de energía de accesos atención al trauma colisiones de vehículos a motor heridas por arma de fuego quemaduras hemorragia obstétrica y veis aquí en esta otra en esta otra tabla que las cesáreas constituyen casi una de cuatro procedimientos que se realizan en el terreno también mucho desvidamiento de heridas drenaje de accesos hemiorrafias etcétera en cuanto a los procedimientos ortopédicos veis que reducción de fracturas y fijación externa son los procedimientos que más se necesitan y en cuanto a los procedimientos ya de cirugía visceral pues sigue predominando la hernia y también algunas resecciones intestinales entonces basados en esta información y en este trabajo que es más reciente publicado en el World Journal en el 2018 donde estos autores hacen un análisis comparativo de lo que hacen los residentes de cirugía general que terminan su periodo de formación y los procedimientos que hacen y que hicieron médicos sin fronteras en este periodo de tiempo considerando estas cuatro categorías que veis aquí cirugía general procedimientos de obstetricia ginecología trauma ortopédico y urología y veis en estas gráficas como los cirujanos generales pues terminan habiendo hecho básicamente procedimientos esenciales de cirugía general y luego mucha cirugía general avanzada pero muy poquitos procedimientos de cirugía ortopédica trauma y de urología frente a lo que se necesita en el terreno que es menos cirugía esencial muchos procedimientos quirúrgicos menores pero un gran porcentaje de procedimientos de obstetricia ginecología procedimientos ortopédicos y en menor medida también de urología de tal manera que estos autores concluyen que hay una deficiente exposición a procedimientos esenciales de obstetricia ginecología y de ortopedia y que son necesarios de alguna manera nuevos mecanismos que permitan a todos aquellos cirujanos que terminan su especialidad pues el adquirir un mínimo de capacidad técnica para poder desarrollar en el terreno para poder atender en las misiones a las que quieran ir pues las necesidades que verdaderamente se plantean allí que son estas que hemos visto ¿no? Entonces en base a esto y sobre todo tomando de referencia este curso de Stanford nuestra propuesta que esto no es más que un borrador que luego al final pues tendremos oportunidad de comentar de de hacer preguntas sería un curso de una duración muy similar viernes-sábado para que no supieran no supusiera ningún trastorno en cuanto a pasar demasiados días dedicado a ello estaría dirigido a mil de los últimos años y a cirujanos evidentemente la sede debería ser en principio hospitales que tuvieran aulas de simulación bien dotadas los instructores ya los hemos visto cirujanos traumatólogos ginecólogos quizá también cirujanos plásticos especialistas en infecciosas algún neurocirujano anestesistas y preferentemente pues instructores que hayan tenido que tengan experiencia activa en colaboración humanitaria el número de alumnos evidentemente tiene que ser muy reducido pues un número similar a los que hay en los cursos de trauma que da la Asociación Española de Cirujanos como el ATLS o el DSTC número 16 podría ser un buen número que permitiera unas rotaciones y un aprovechamiento de los talleres el coste de inscripción pues sería algo que habría que en fin que considerar y lo que sí sería importante el poder enviar con cierta antelación como se hace en los cursos estos de trauma que damos el material que se va a discutir en el curso a los a los alumnos las charlas teóricas deberían ser cortas un máximo de 30 minutos en total ocuparían cuatro horas lectivas y bueno pues se iría en el sentido de los cursos que hemos visto con anterioridad y lo importante son los talleres los talleres o estaciones de destreza serían talleres de 45 minutos por grupo cuatro grupos incluirían pues todos estos que veis aquí donde no se os escapa que pues la inmensa mayoría no son de la competencia de los cirujanos generales serían talleres donde se aprendería lo básico de fijación externa de fractura de tracciones reparaciones de tendones injertos cutáneos trépanos cómo hacer un grado uterino hemorragia posparto atender complicaciones posparto el programa podría ser parecido a este que os presentamos aquí se empezaría pues el viernes con cuatro temas teóricos luego habría una pausa de media hora y luego ya empezaríamos con talleres estos talleres el primer día podrían ser estos fijación externa de fractura y tracciones necesariamente lo tendría que dar un traumatólogo reparación de tendones o un traumatólogo o un cirujano plástico injertos cutáneos cirujanos plásticos o cirujanos generales que tengan experiencia en ello y reparación herniaria en medios con escasos recursos que es algo que dan también Stanford y que bueno luego podéis podemos comentar si nos parece relevante o no habría un descanso luego se serían con talleres de tal manera que aquí se harían dos talleres aquí otros dos luego vendría pues el descanso de la comida y se terminaría la tarde con otros cuatro temas de tal manera que el curso terminara pues sobre las cinco y media de la tarde esto en cuanto al viernes el sábado se empezaría con talleres habría un pequeño descanso necesario pues porque no se pueden dar cuatro talleres juntos porque acaba todo el mundo machacado y estos talleres pues podrían ser los que faltaban del día anterior un taller de cómo hacer un trépano que lo daría lógicamente el neurocirujano y luego ya aquí intervendían obstetras y ginecólogos taller de legro uterino hemorragia posparto complicaciones del parto y se terminaría pues con temas que podrían ser pues abdomen agudo en el trópico que es un tema que tiene su importancia porque en muchos de estos países vamos a ver procesos que nosotros ya no vemos aquí o que hace muchos años que no vemos y lógicamente hay que estar familiarizados con ellos urgencias proctológicas que son muy muy prevalentes y urológicas y terminaría el curso sobre pues dos y media una mediodía si el curso se pudiera alargar mediodía más pues esto permitiría introducir un taller que también hemos comentado que quizás sería interesante como sería un taller de ecografía básica para abdomen agudo y urgencias en obstetricia y ginecología y se podrían quizás también incluir algunas charlas sobre manejo inicial del trauma grave y algo que siempre se demanda mucho que es la experiencia personal práctica de los instructores la presentación de casos que sabemos que enseñan pues muchas veces mucho más que lo que es la teoría finalmente quedarían unas cuestiones a considerar hay que hacer hincapié en que debería ser un curso eminentemente práctico si no verdaderamente el valor pues queda muy disminuido sería importante antes de empezar a dar este curso que algún miembro de este grupo de colaboración humanitaria pudiera hacer alguno de los pocos cursos existentes como habéis visto es imprescindible la implicación de instructores de otras especialidades básicamente obstetra ginecólogos y traumatólogos y esto nos llevaría quizás a explorar la posible implicación de otras sociedades como la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Trauma o la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia u otras en la posible organización de este curso el tema no menos importante de la financiación es un curso que necesita financiación el centro de simulación el alquiler del material de simulación que no es barato el posible viaje y estancia de algún instructor que pueda venir de fuera de la sede donde se da el curso los cafés la comida etcétera y pues ver también si necesariamente pues debe haber una cuota de inscripción que de alguna manera ayude aunque poco a la financiación de este curso y esto es todo luego si queréis pues podemos ver al final en el turno de preguntas podemos comentar y todas aquellas cuestiones que que se nos ocurran al respecto muy bien Fernando muchas gracias gracias Isabel bueno muchas gracias por la invitación por el placer de estar aquí de verlos después de tanto aislamiento y distanciamiento social para mí es un gusto conectarme con la sociedad española de cirugía y especialmente con el grupo de colaboración humanitaria mi labor es sencilla voy a cambiar el tema un poquito y tratar de convencer a los visitantes de este seminario que más allá de la misión donde vamos a operar y a visitar países exóticos y áreas extrañas implantar la idea de que la salud global es un fenómeno epidemiológico es un reto de salud pública y el cirujano no solamente debe ir allá a operar sino crear conexiones a largo plazo y engendrar una colaboración de salud global que pueda ser sostenible y que pueda facilitar el desarrollo académico a nivel local y a nivel de España o de otros países esa es la misión de la charla de hoy y la vamos a ver en el contexto del COVID que sin duda alguna ha cambiado el mundo nos ha vuelto patas arriba y ahora los retos son muy grandes que no se ha dicho ya estamos saturados de las noticias aparece el COVID por todas partes y un poco de fatiga mental quizá debo yo reconocer porque se le quitan a uno las ganas de todo entonces sabemos que el COVID es una crisis global que habrá de definir esta generación y dejará huellas indelebles es una enfermedad viral nueva que se convirtió en una pandemia con una magnitud y una calamidad global y que aún no sabremos cuál es el costo humano inmensurable y el socioeconómico con que se compara con la guerra más temida que pudiéramos imaginar a ti te sorprendió el COVID a mí sí como individuo nuestra relación con nuestras familias nuestros seres queridos los amigos de cerca y de lejos y además a nivel profesional como médico como cirujano cómo esto ha significado en tu vida tu servicio tu hospital la región donde trabajas tus colegas y en general nuestra sociedad y el mundo me da cierta desilusión ver la arrogancia de los políticos la incapacidad de las autoridades de la salud y los salubristas ¿será que aprendimos la lección? ¿pudiéramos haber hecho las cosas mejor? esta imagen de la muerte visitando las playas de la Florida habla por sí sola del miedo y y la proliferación de noticias que en algún momento no sabemos ya si creer o no el denominador común es que el sistema de salud cualquiera está bajo una gran presión esta es la crisis de salud pública más grande del siglo y se ha convertido en una prueba para todos los sistemas inclusive en países donde no hay sistemas como el mismo Estados Unidos yo creo que Italia y España a pesar de las consecuencias iniciales del crecimiento de la pandemia estarían mejor preparados por su sistema de salud que el mismo Estados Unidos y aquí vemos gran disparidad con demandas inimaginables pero quizás que hubieran sido prevenibles si las cosas se hubieran planeado mejor si hubiéramos escuchado a la gente que debíamos haber escuchado ante todo y bajo esta presión surge a la superficie inequidades de salud y disparidades estructurales tanto en países ricos como en países pobres y esto para mí se ha convertido en lo que se llama un no me salió la palabra un igualador es decir nos ha hecho humildes a todos nos ha nivelados a todos y la pandemia nos tiene que dar una lección de humildad para compartir y para solucionar problemas en una forma distinta bueno la labor sigue siendo igual nosotros como cirujanos globales requerimos incorporar y atraer a nuestros colegas a formar equipos de trabajo con un objetivo único que es crear soluciones para aumentar el acceso a la cirugía y asegurar la calidad del servicio quirúrgico obviamente que las misiones son parte de ello pero no es lo único y quisiera ahora que tengo la atención de tantos visitantes a este seminario de que empiecen a pensar en cooperación en voluntarismo en actividades internacionales humanitarias más allá de las restricciones económicas más allá de la limitación de recursos como una fórmula para la colaboración la innovación y la educación esto lo sabíamos existía antes del COVID pero ahora con el COVID se ha convertido en un retorno más grande si pensáis viajar si pensáis crear conexiones esta es una imagen de la gran variedad y la gran diversidad de respuestas en todos los países de África como un ejemplo y esta es una imagen viva que continuará cambiando aún no sabemos cuáles son las tendencias cada país ha respondido en forma un poco distinta este es un documento muy completo que puedo mandar el pdf y compartirlo porque las respuestas regionales son muy variables y nosotros como cirujanos globales debemos estudiar especialmente porque queremos ir a un sitio donde nuestra imagen nuestra presencia nuestro efecto allí sea a largo plazo obviamente que en una misión no hay tiempo de hacer ello pero el compromiso académico dentro de la salud global debe tener claramente funciones a largo plazo entonces vemos que si usamos los famosos indicadores de lo que se llama la planeación de un sistema quirúrgico es decir si quisiéramos solucionar el problema de países pobres de regiones marginadas en donde queremos mejorar el acceso a la cirugía son seis determinantes la infraestructura el hospital tiene agua o no el hospital tiene aire acondicionado dónde están las mesas cómo llega la sangre cómo llegan los pacientes cuál es el transporte la fuerza de trabajo lo que llama el workforce la entrega de servicios el suministro del servicio clínico el delivery la financiación el manejo de la información y obviamente el liderazgo o la gobernación con quién podemos contar para hacer cambios de raíz esta es una tabla que hace un resumen de todos los componentes que les venía hablando de la infraestructura de la fuerza y podemos analizar algunos para no demorarnos no voy a entrar en detalle este es el grupo nuestro de Guatemala qué pasó en Guatemala con el COVID que la gente se siguió muriendo de hemorragia el trauma no disminuyó en Guatemala la violencia no se alteró con el aislamiento del COVID pero no había sangre la gente se estaba muriendo de COVID y no había sangre de transfusiones entonces Sabrina que es una de nuestras médicas que trabaja con nosotros en un grande Fogarty consiguió dinero accionó este bus llevó a sus estudiantes de medicina y estaban mejorando la obtención de donantes de sangre que antes no existía en la época del COVID luego hay innovación y soluciones dentro de la salud global que pueden ser no quirúrgicas pero que tienen un gran impacto en cómo funcionamos y cómo operamos nosotros el área de mayor impacto sin duda alguna es el efecto en el trabajador de la salud y esto lo vimos en España en Estados Unidos y en África el miedo a la contaminación el tener que trabajar sin la protección el bienestar mental y el burn out del que hablaba Carmelo nuestra moral nuestra motivación hay conductas cohesivas estamos siendo apoyados por las entidades que deben apoyarnos para proveer el servicio en Sierra León durante la última epidemia de Ebola fallecieron 25% de los cirujanos y obviamente si no hay salud no hay salud sin trabajadores de la salud en la entrega de servicios y el suministro ejemplos de otras pandemias como la de la Ebola resultó en una disminución del 40% del volumen de la cirugía pero esto cambia de acuerdo al contexto las políticas de racionamiento en países de Europa y Estados Unidos no se pudieran aplicar en África la cirugía electiva de Estados Unidos es un 90% en Europa es un 75% y en África es solo un 40% o sea que no hay ganancia de suspender cirugías electivas ¿por qué? por la mayoría de las cirugías que están pasando allí dejan de ser selectivas y tratar de aumentar la capacidad de respuesta la sobretensión puede tener efectos deleterios como es la disminución de la disponibilidad de la protección ¿y qué tal si operamos en pacientes con COVID? hay ya evidencia y sigue saliendo de que la morbid mortalidad de estos pacientes cuando están infectados es hasta tres veces más alta y en algunos grupos aún mayor depende de la vulnerabilidad este es el mensaje que yo quiero dejar a la gente que está en el seminario si no se acuerdan de ninguna otra diapositiva acuérdense de esta el manejo de la información es fundamental debemos crear estructuras nuevas de telecomunicación la pandemia es el mejor ejemplo para acelerar la integración de la telesalud en cirugía y en todas las formas de atención continuidad del servicio poder ver al paciente a pesar del distanciamiento social y el aislamiento y esto hace que los sistemas de salud tengan resistencia pero no es fácil el internet no funciona en la mitad de África en la India lo cancelan por problemas políticos no hay velocidad ni efectividad y el costo es muy alto hablamos del grupo de Whatsapp y hablamos de instituir sistemas no estructurados de suplementación de datos que es como se hace la banca en estos países donde se usa el celular simplemente para transacciones monetarias ello mismo se podría hacer para transacciones de conocimiento de salud el futuro inmediato a corto plazo es pensar si no puedes ir a la Zambia a hacer una misión ¿cómo puedes tú desde España ayudar y facilitar convertir las clases en clases generales que este curso que se está diseñando para los miembros de la sociedad española de cirugía se use para enseñar a la gente en África a operar y así aumentar la fuerza de trabajo ese es el futuro de la colaboración internacional este es un ejemplo de todas las actividades en países africanos de los últimos tres meses en donde se han instituido e introducido soluciones de aplicación desde comunicación innovadoras para facilitar el manejo y para facilitar la información y el flujo ante la respuesta contra el COVID luego ya hay ejemplos claros esto está saliendo adelante está funcionando y tal vez aún más importante que el cirujano haga partícipe en su experiencia como cirujano dentro de un grupo multidisciplinario para desarrollar proyectos de liderazgo que faciliten el suministro de elementos cuando no hay máscaras cuando no hay ventiladores como podemos mejorar yo creo que esto tendría un impacto muy grande no solo durante el COVID pero en el futuro en todos los retos de salud global en cirugía por último y no menos importante que posibilidad hay de que la sociedad española de cirugía con sus conexiones en África a través del sistema de cooperación español pudiera empezar a hacer influencias a nivel de liderazgo Etiopía por ejemplo es un país de alto interés para España sé que Juan Carlos Rumbero viaja con frecuencia allí sé que Etiopía ya empezó un plan nacional de atención obstética de anestesia y cirugía es a través de estos planes grandes gubernamentales en los cuales cirujanos podemos ayudar y sé que España lo ha hecho y lo ha hecho en otros países de África y a pesar de que desconfiemos terriblemente de los políticos y de los saludistas tenemos que incorporarlos en nuestro trabajo conclusiones el COVID es un reto de salud global de magnitudes sin precedente nos exige la creación de espíritu nuevo de colaboración que debe surgir innovador en todos los sentidos desinteresado global y expansivo a las regiones más marginadas proveer educación el global classroom del que hablaba Fernando creación de equipos multidisciplinarios y mejorar los suministros intelectuales educativos y competencias quirúrgicas y así innovación con la comunicación la interconectividad muchas gracias muchas gracias Juan Carlos muy ilustrativa la charla yo creo que seguro que hay que hay preguntas probablemente Jesús tiene ya algunas preguntas seleccionadas de lo que efectivamente he estado mirando aquí un poco las preguntas vamos a ver la primera que he visto es de Antonio Satorraz para Isabel creo que ha sido Carlin ¿cuál es la idea del grupo? ¿compartir las actividades que se realizan por el grupo de la AEC o poner en contacto a diferentes grupos de trabajo? Yo creo que ambas ¿no doctor Loena? Sí, sí son ambas sí lo que hemos visto es que en estos dos últimos años a pesar de que el grupo tiene su digamos su parte en la web de la de la asociación la participación es mínima o sea en repetidas ocasiones se ha animado a la gente un poco pues a hacer un poco a partícipe de las actividades que hace etcétera pero ahora mismo si entráis en la página veis que la información que tenemos se queda se queda atrasada lo mismo ocurre en todas las sociedades si entráis en cualquier asociación veis que cuesta mucho mantener eso al día salvo que haya gente ya muy 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 dedicada a hacerlo pero echamos de menos un poco la participación de tantos asociados que todos los años van a hacer misiones etcétera entonces desde aquí queremos otra vez pedir esa 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 participación no solo por el grupo de WhatsApp que es lo que queremos hacer que sea mucho más ágil mucho más dinámica porque es el efecto es inmediato pero que también participéis un poco con resúmenes de vuestras actividades etcétera y también de las misiones futuras porque solo en alguna ha habido solo algún caso aislado en el cual ha servido la página también para poner en comunicación algunas de las asociaciones que necesitaba gente de forma urgente y se ha podido conseguir pero para eso un grupo de WhatsApp creemos que es mucho más más ágil más dinámico y más práctico muy bien tengo aquí una pregunta de Andrés Balaguer y dice ¿puede un residente formar parte de un proyecto de cooperación internacional trabajando en el terreno y qué debe hacer? lo hace a los panelistas yo creo Carmelo o Fernando no sé ¿puede un residente formar parte de un proyecto de cooperación internacional trabajando en el terreno y qué debe hacer? no sé Carmelo si contestas tú vamos a ver los niveles de participación son muy diferentes hay algunas organizaciones que llevan incluso a estudiantes lógicamente si estamos hablando de cirugía claro es una cosa distinta en cualquier misión de estas hay mucho trabajo que hacer que no solamente operar hay que preparar todas las cosas los pacientes verlos incluso a veces cosas que aquí nos pueden parecer que lo tiene que hacer otra gente que no sean ni médicos siquiera depende mucho de los países a los que se va también porque habitualmente en los países algo más organizados hay que pedir ya permisos a las asociaciones médicas del país o algún otro organismo que tenga el gobierno en los que hay que remitir pues eso titulaciones etcétera con anterioridad eso varía mucho de país a país y lógicamente según el país también pues suele costar bastante tiempo puesto que sabéis que normalmente las administraciones no se suelen caracterizar precisamente por su agilidad pero vamos los residentes hay muchos residentes que están yendo a misiones en ese sentido puedes contactar con cualquiera de las organizaciones si tienes acceso muchos de los países darán incluso o sea dan permiso a los residentes pero es muy variable yo si me permitís un poco la intervención en este apartado en la experiencia nuestra hemos llevado a Ecuador durante dos años a residente por supuesto de los últimos años ya de cuarto y de quinto concretamente entonces estoy de acuerdo de que hay que ser cirujano muy seguro con muchísima experiencia porque por decirlo de alguna forma coloquial no podemos dejar heridos ni muertos por el camino es decir hay que ofrecer una cirugía muy segura de ahí a que el residente de último año yo creo que sí que puede ir pero siempre siempre muy muy tutorizado como se hace incluso en España pero aquí con más motivo por el digamos la persona que ya no es residente el especialista ya con título ¿no? y estoy de acuerdo por completo con Carmelo en que el trabajo no es únicamente operar se aprenden muchísimas cosas se aprende como ha dicho el doctor Puyana y como ha dicho Turegano en estos sitios operar en contra de la contraviento y marea ¿no? con pocos recursos con pocos mi respuesta sería que sí pero sabiendo de verdad que va como parte de su formación como parte de su formación y no decir voy a hacer cirugía porque quizás no sea lo más correcto y hay cosas muy bonitas que hacer y que desde luego le pueden aportar mucho vamos a ver aquí tenía yo vamos a ver si Jesús Jesús si quieres hay Juan Carlos Rumbero nos levanta la mano si quieres que quiera hacer algún comentario en directo si te parece le abro el micro vale vale perfecto perfecto gracias Juan Carlos cuando quieras hola 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 Juan Carlos ya estás online hola ¿qué tal? buenas tardes a todos bueno lo primero os quiero felicitar a los cuatro ponentes primero por la idea que habéis tenido y por la claridad de vuestras intervenciones me han gustado mucho bueno quería hacer unas reflexiones no un poco al hilo de lo que habéis comentado y también en la idea de Juan Carlos que el COVID nos ha enseñado sobre todo nosotros lo que hemos trabajado en Etiopía y en Mozambique a través de la Agencia Española de Cooperación aquí hay que fortalecer los sistemas sanitarios ¿no? y un poco el rol nuestro que podemos tener es en cuanto a los servicios quirúrgicos de mejorar las capacidades de estos países que tienen recursos tan limitados ¿no? y sobre todo cuando tenemos unos retos como este del COVID pues nosotros nos llevamos a la cabeza que con lo mal que lo hemos pasado en nuestro país pensamos madre mía ¿qué ocurrirá en Etiopía o en Mozambique como entre con la fuerza que ha entrado aquí? en relación al curso que habéis planteado yo creo que hay dos escenarios uno es ir en calidad asistencial ¿eh? y otro es ir en calidad de fortalecer las competencias en calidad de formación y educación un poco como apuntaba Juan Carlos yo creo que habéis diseñado muy bien la estructura en el sentido que cuando tú vas a lugares aislados sobre todo hospitales rurales donde no vas a encontrar cirujanos o donde tú tienes que cubrir el espacio del cirujano es fundamental que tengamos en cuenta que la urgencia más frecuente es la obstétrica la ginecológica la obstétrica la traumatológica entonces muchas veces como cirujanos nos podemos quedar como muy frustrados por eso me parece muy interesante esas capacidades unas habilidades muy importantes son las urológicas las retenciones urinarias las hematurias se ven muy frecuentemente en estos contextos igual habría también que incorporar la parte de urología bueno yo creo que es un curso sobre habilidades quirúrgicas más dirigido a que si nosotros tenemos que ir allí a actuar como cirujanos pues que realmente podamos hacer la cirugía esencial pero muy importante es el otro escenario que si vamos a trabajar en hospitales de mayor nivel donde ya vamos a encontrar unas capacidades a las cuales nosotros podemos formar es tocar el componente de la formación entonces ahí nosotros vamos a formar de lo que sabemos tú como cirujano general pues no tiene sentido que vayas allí a formar como a hacer cesáreas ahora si te toca trabajar en un hospital rural evidentemente las tendrás que saber hacer entonces yo creo que es muy importante el componente de las capacitaciones y de la formación en cómo ayudar a estos países es a trabajar y luego otra reflexión muy importante es que a mí me preocupa como decía también Juan Carlos es que los pocos recursos que hay para fortalecer los servicios quirúrgicos en estos países con el tema del COVID pues se puede desviar todo hacia el COVID y allí la gente sigue muriendo de trauma de abdómenes agudos de hemorragias uterinas de malaria de desnutrición y puede ser peligroso de que se paralice el país en torno al COVID como pasó sobre todo en Madrid en vuestros hospitales que es que casi todas las hospitalizaciones eran COVID y se cancelaron las cirugías pero allí si se cancela la actividad normal va a morir más gente de esa cancelación que del propio COVID bueno unas reflexiones que se hacían y nada pues que me parezca muy interesante todo lo vuestro y que sobre todo el debate que vamos a abrir ahora bueno muchas gracias Juan Carlos hay aquí una pregunta de Belén Merck que dice me ha encantado la idea del Global Classroom ¿cómo sugiere la puesta en marcha de la docencia global? ¿a través de universidades o sociedades científicas? creo que el doctor Puyana ha respondido que las sociedades científicas deben ser más ágiles en responder ¿estoy en lo cierto? ¿o me lo estoy inventando? Sí esa fue mi respuesta quizá ahora con el COVID las universidades muestren más agilidad en este momento la Universidad de Harvard ha abierto 110 programas de entrenamiento gratis en el cual tú puedes obtener un certificado de Harvard hay uno sobre salud global hay uno sobre epidemiología luego las universidades estaban ofreciendo classrooms que antes costaba dinero y era solo para aquellos que se matriculaban pero la enseñanza dirigida a aspectos específicos como el curso de de Fernando tiene más salida y se puede difundir a un paso mucho más alto mucho más ágil si se hace a través de la sociedad el mejor ejemplo es el DSTC por eso sugiero que la sociedad sea quien lidere los currículums y yo les ayudo hago parte ahora que soy miembro de la sociedad española de cirugía para compartir el esfuerzo de crear esos materiales de enseñanza Pepe gracias Juan Carlos Pepe hay una hay una pregunta un comentario de la doctora Mónica Vera que es la presidenta de la sociedad boliviana de cirugía en relación a la importancia de la AEC de incluir a las sociedades científicas de los países donde se realiza ayuda solidaria yo que si no sé si le podrías dar también también vamos si le podrías hacer comunicar en un momento y también me gustaría que hablara el doctor Cobo Tomás que es vicepresidente de la OMC y también está en la Unión Europea Especialistas como anestesista como aliado en nuestro trabajo habitual quizá tenga algo que decir también y sobre todo también porque tiene mucho interés en lo que en lo que es el proyecto de la Universidad Pan-Africana que a Juan Carlos no sé si lo conoce yo creo que sí pero podría también comentar algo de eso no sé Pepe si podrías darles la respuesta Sí a Mónica Vera le he abierto un poco la opción de poder hablar yo creo que ha abierto ya el micro Así es así es gracias por darme palabra agradezco a todos realmente el apoyo solidario que ustedes hacen a países subdesarrollados es muy importante y dentro de todo creo que las sociedades científicas de cada país debería trabajar del brazo de ustedes porque de esa forma podemos nosotros implementar en la parte de la residencia en fomentar a nuestros residentes y a nuestros médicos y no que se centre solo a un grupo y me parecen estas charlas muy importantes para engrandecer la ciencia en nuestros países gracias gracias Mónica un saludo Carmelo y al doctor le estamos abriendo también el micro que también el doctor Casanova que está a través del chat nos ha animado a que realice algún tipo de comentario entonces lo tenemos aquí lo que pasa que ahora figura con el micro cerrado vamos a intentar a ver si conseguimos si quiere hacer algún tipo de comentario o hablar pero que le hemos le hemos dado opción a a que participe a lo mejor es que como no lo tenía preparado a lo mejor no tiene el micro preparado o sea que también le estamos pillando de improviso ¿eh? ¿sabes? Yo si me permitís mientras tanto y vemos que puede abrir el micro bueno pues quiero dar la gracia a todos los que habéis conectado porque estoy revisando el chat y efectivamente todo el mundo da las buenas tardes a todo el mundo le está gustando mucho la idea hola a todos buenas tardes a todos tal tal desde Valencia de todos los sitios Tomás Cobo buenas tardes buenas tardes colaborador de cirujanos en acción Antonio Satorras ¿eh? hola a todos encantado de teneros mi nombre es Marina una residente también que ha ido a participar encantado tal es que hay alguna pregunta aquí en el chat y no en el apartado de preguntar yo quizá una de las cosas a lo mejor que valdría la pena recalcar es en cuanto al grupo de Whatsapp Carmelo es decir ¿cómo la gente cómo vais a gestionar un poco para dejarlo más claro cómo vais a gestionar yo me quiero apuntar a ese grupo ¿cómo lo hago? Sí bueno lo decía Isabel lo que vamos a hacer es mandar un correo a todos los a todos los del grupo ¿eh? a todos los del grupo de colaboración humanitaria comentándoles la opción y pidiendo la autorización para para que el que quiera entrar sigamos su afirmación y mandando un número de teléfono que es el que se va a poner en el grupo lo habíamos comentado con anterioridad Pepe me parece que son ¿cuál es el límite de Whatsapp para un grupo? ¿cuántos son? casi 300 256 256 256 somos algo más en el grupo ahora mismo pero tampoco creo que todo el mundo se vaya a apuntar porque si no como comentabas si hubiera con el tiempo más gente habría que pasar a otro sistema porque Whatsapp no cabe más gente ¿no? como decías ¿cómo se llama este otro este otro sistema? Sí había un sistema en el que cabía mucho más casi Sí es a través de la otra plataforma de Telegram Telegram efectivamente Lo que pasa es que Telegram no lo estamos usando la mayoría entonces yo creo que para empezar sería mejor empezar con Whatsapp y si esto funciona y llega un momento en que se pueda saturar pues podríamos ya pasar más adelante a Telegram ya con la con la costumbre con la experiencia de haberlo hecho ¿no? Vale veo que aquí hay Carmen quiere hacer un ¿Hola? ¿Me oís? Perfectamente Ah bueno quería saludar a todos los ponentes darles la enhorabuena saludar a Fernando y a Carmelo y a Juan Carlos sobre todo y darles la enhorabuena por esta charla que es tan interesante yo quería comentar bueno yo trabajo ya lo saben ellos en un proyecto en África y yo creo que una reflexión yo creo que el COVID-19 en países como bueno pues como Kenia países del entorno no va a matar tanta gente como las consecuencias de que nuestra ayuda no va a llegar ¿no? O sea va a ser más letal la falta de ayuda económica o el hecho de que Estados Unidos se retire de la Organización Mundial de la Salud que el propio COVID que yo creo que de hecho ellos por ejemplo en Kenia no lo están padeciendo en cuanto a lo de los cursos el curso que hablé antes de Fernando me parece que es fundamental la capacitación de un cirujano con experiencia en este tipo de situaciones que no tiene nada que ver con lo que es la situación del día a día de un cirujano lo que pasa es que yo creo que también hay que ser muy conscientes de lo que decía el doctor Torres ¿no? de que en el terreno ya no es tanto la dificultad de una técnica sino la dificultad de un paciente muy especial con muy pocos medios y eso eso hace que a lo mejor una cirugía por sencilla que sea un procedimiento por sencillo que sea puede ser muy complejo y además puede tener consecuencias muy importantes el no hacerlo bien ¿no? consecuencias incluso legales y yo lo último que quería decir es otra cosa que ha dicho el doctor Puyana de que yo creo que si en algo hemos cateado en España por lo menos en afrontar la crisis del COVID ha sido en no ser ágiles en la respuesta de lo que es la telesalud y la telemedicina sobre todo en los aspectos formativos ¿no? creo que a nivel de la Universidad Complutense se ha visto una carencia muy grande somos un país muy preparado y con mucha tecnología pero no hemos sabido dar respuesta y eso en cooperación también es muy importante si hemos fallado aquí con nuestros propios pacientes y con nuestros alumnos que yo creo que lo hemos hecho allí tenemos que no no repetir el mismo error yo creo que eso es muy importante en cooperación es una oportunidad que también decía Carmelo pero que creo que no la hemos sabido dimensionar y en el futuro creo que hay que trabajar más sobre esto en salud global en hacer un poco más fuerte la telesalud la telemedicina y sobre todo los aspectos docentes que esto nos ofrece y nos brinda y ya está muchísimas gracias gracias sigo viendo aquí en el chat bueno agradecen mucho que se esté tuiteando el curso y tal Belén Merck bueno os doy la gracia a todos pero Belén Merck es que ha puesto ahí unos iconos aplaudiendo y lo agradezco por lo gráfico y porque como eran las ocho pues estamos acostumbrados por lo menos Madrid a aplaudir a las ocho gracias a ti y a todos vamos a ver Olga Blasco nada doctor Turegano no pone quien ¿podría compartir con nosotros el enlace a los cursos que ha presentado o el nombre de los cursos de formación en colaboración humanitaria? si es muy fácil es meterse en google y poner cursos de formación en habilidades quirúrgicas en cooperación humanitaria y le salen los dos que yo he comentado es una búsqueda de google muy sencillita perfecto el doctor Casanova que aprovecho para saludarlo me gustaría si está conectado que hable el doctor Cobo a ver si puede hablar algo luego Olga Blasco asegura también que los grupos de whatsapp son muy ágiles y dinámicos y que es una gran idea usted dice por mi experiencia la docencia en los hospitales de destino es poco o nada aprovechada o no hay a quien enseñar o pasan bastante la organización debería ser a nivel institucional que programara esta docencia con los médicos locales si yo sobre eso sobre eso quería comentar se me oye si si perfectamente si vamos a mi es una cosa que a nosotros también nos nos sucede eso por ejemplo cuando vamos a Filipinas depende del sistema sanitario que tenga cada sitio que vas es muy 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 variable la digamos la receptividad en cuanto en cuanto a en cuanto a docencia eso cambia muchísimo hay sitios donde si son mucho más abiertos y colaboran mucho más en compensación lo que estamos intentando hacer a través de la asociación española de cirujanos desde hace como ya hace un año y Fernando probablemente es de todos los que estamos aquí el que más experiencia tiene son cursos ya para las organizaciones sanitarias de esos países cursos como han estado dando pues en Etiopía en Mozambique en Níger ahora en Mauritania y luego también José María Jóver y yo estuvimos el año pasado también en una cosa que nos pidieron desde la Sociedad Boliviana de Cirugía a través de AECID que era el nuevo programa de los residentes de Cirugía General en Bolivia o sea esas actividades se están haciendo pero son completamente distintas de lo que se puede hacer en docencia en misiones cortas en lugares muy concretos Fernando si tenías algún comentario en ese aspecto totalmente de acuerdo contigo Carmelo y también al hilo de lo que decía Juan Carlos que es muy importante hay dos digamos dos niveles de cooperación o dos objetivos el curso que nosotros planteamos es un curso eminentemente práctico de adquisición de una serie de habilidades quirúrgicas que los cirujanos generales no tenemos y que está dirigido pues a aquellas situaciones o aquellos sitios donde podamos ir y evidentemente que no haya nadie más que pueda hacer aquello que nos podemos tener obligados a hacer ver obligados a hacer es decir si nosotros vamos a determinado sitio y evidentemente hay unos tetraginecólogos no vamos a ser nosotros los que los que vayamos a solucionar un parto difícil pero esto está dirigido pues a esas situaciones que vamos estar en una pues en una situación en una urgencia donde si no lo hacemos nosotros no lo sabe hacer nadie el otro aspecto de la formación evidentemente yo creo que la asociación a través de varios miembros de este grupo pues llevamos ya cierto tiempo colaborando básicamente con la EFI con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en esos países que has comentado se empezó en Etiopía que Juan Carlos Rumbero es el coordinador en Mozambique también se empezó incluso antes que Etiopía y ahora pues hay varios programas activos el de Níger el de el huesto de Bolivia y se va a empezar también en Mauritania y eso son pues lo que decía antes Juan Carlos Rumbero son misiones de apoyo a la docencia es decir vamos allí a dar cursos de formación cursos de formación en los que ellos pues están definitarios que agradecen muchísimo y que yo creo que se hace una gran labor también en ese sentido pero es distinto es distinto eso a lo que estamos proponiendo hoy sobre este curso basado fundamentalmente en desarrollo de una serie de competencias técnicas que nos pueden ser de ayuda en un momento dado porque carecemos de ellas los cirujanos generales en principio yo creo que es eso estamos hablando de niveles distintos de cooperación una es cooperación digamos técnica quirúrgica y otra es cooperación en la docencia ¿crees que este curso tendría buena audiencia oral el resto de Europa y que se avale por la Unión Europea de médicos especialistas? eso es un aspecto que nos comentó Tomás ya que se podría acreditar a nivel europeo lo que pasa es que yo creo que para empezar tenemos que ser un poco más modestos empezar a empezar a vamos si se puede acreditar mucho mejor pero sobre todo hay que tener en cuenta además que al ser un curso práctico va a haber limitación de participantes con lo cual no se puede abrir mucho salvo que se hicieran distintas ediciones en el futuro pero de momento bastante es que podamos hacer una dentro de dos meses muy bien y al final del chat aparecen todas las conexiones efectivamente que habéis ido mandando las que se han ido pidiendo y quien la ha ido pidiendo pues lo agradece Ángeles Gil Virginia Durán etcétera y luego ponen aquí a todos los panelistas con respecto a la formación sería interesante que la formación MIR esté incluido como rotación externa nosotros en Murcia incluimos a los R5 en las campañas con respecto a la formación en el terreno realmente no es tan fácil el interés varía según los países hemos hablado ya algo de esto ¿verdad Carmelo? Sí ahora sabéis que hay algunas de las universidades que también están haciendo un esfuerzo especial pero en España en eso vamos un poco atrasados todavía probablemente como una optativa con una experiencia externa etcétera es muy frecuente en universidades anglosajonas pero aquí todavía vamos un poquito atras hay algunas que sí que han empezado y luego es un reto para el futuro inmediato también que dentro del programa de especialidad se pudiera alojar una rotación externa en este entorno lo que pasa es que lo mejor sería que en la próxima modificación del programa de la especialidad se pudiera incluir de forma oficial eso sería lo mejor de todo bien mira ya si quieres el doctor Cobo está disponible pues adelante lo tenemos aquí y a ver el comentario porque ya llevamos una hora y media y vamos a ir pensando en ir cerrando doctor Cobo cuando quieras hola oye perdonarme no sé si se me escucha bien perfectamente buenas tardes a todos perdonarme hacerme las preguntas correspondientes porque he estado desconectado un momento os tenía ahí qué es lo que queréis que os cuente exactamente de todo lo que de todo lo que habéis dicho he escuchado a Juan Carlos alentamente a Carmelo al doctor Turegano espérate un momento decía en realidad era Daniel Casanova el que te invitaba por si querías hacer un comentario a todo a todo lo que estamos comentando no ha sido un poco yo creo que lo que planteaban era la intención del curso que se plantea dentro del grupo de cooperación humanitaria de la Asociación Española de Cidujar qué posibilidades hay de intentar exportarlo o acreditarlo a nivel europeo absolutas las posibilidades son absolutas sin ningún problema de hecho hemos puesto en marcha desde UEMS un grupo de trabajo de cooperación internacional pero independientemente de este grupo de trabajo lo que sí existe como sabéis es el council de acreditación el curso podría ser acreditado sin mayor problema perfectamente encajaría perfectamente en el inicio de este grupo de trabajo de UEMS o sea que desde la UEMS habéis empezado a crear un grupo de cooperación humanitaria desde la UEMS he propuesto desde que llegué a la vicepresidentia que ha sido este último enero y bueno esta parada del COVID la creación de un grupo de trabajo de cooperación humanitaria que ya existe en las diferentes secciones especializadas pero lo que he querido es que hubiera un grupo de trabajo conjunto de las diferentes secciones especializadas como lo hay aquí en España como lo tenemos en la Asociación Española de Cirujanos en Anestesia en Otorrino hay grupos ya de colaboración pero hombre la idea sería que hubiera uno conjunto que reuniera a todas las secciones especializadas de tal forma que pudiéramos intercambiar profesionales en misiones concretas tanto de voluntariado como de cooperación y en el tema este de formación tan importante es la formación como la acreditación de la misma y yo creo que hay esta acreditación internacional los créditos UEMS que como sabéis son igual a los créditos AMA pues son cruciales a la hora de precisamente de acreditar esa formación que recibimos ningún no solamente ningún problema sino que lo que hay es entusiasmo en este sentido y yo creo que el papel que juega ahí la fundación para la cooperación también de la organización medio-legial es importante a la hora precisamente también de agrupar a todas estas brazos solidarios de cada una de las asociaciones o sociedades científicas agruparles en el entorno de la fundación y en el entorno de la organización medio-legial con el único objetivo de ayudar y aquí hay aquí una pregunta al final de Daniel Casanova también pone comentar sobre la facultad panafricana Sí, bueno la facultad la facultad de medicina panafricana es un proyecto como Juan Carlos lo conoce bien Carmelo lo conoce también bien es un proyecto que nace desde la organización medio-legial a través de la fundación para la cooperación que va unida a la escuela latinoamericana de medicina como sabéis fue la que se creó en Cuba hace años como consecuencia del huracán MIS con un objetivo muy específico es formar médicos africanos para África sobre todo para el entorno rural con tres áreas esenciales de acción una que es la salud pública otra que es la cirugía que esa exposición de Carmelo ha sido fantástica porque coge justo los áreas que nos interesa y también con capacitaciones específicas de anestesia sería salud pública cirugía y anestesia esta sería una formación en cuatro años una copia real de lo que ya hacen en la escuela latinoamericana de medicina la financiación vendría y de hecho lo hemos presentado en comisión europea ya vendría de parte de la unión europea de la comisión y y hacerlo lo que hemos pensado inicialmente con los que hemos tenido contacto ha sido con el gobierno de etiopía a través de de la agencia española de cooperación internacional de la EFID que también tuvimos la oportunidad de presentárselo a INACALVO la alianza es organización medioelegial a través de la fundación Instituto del Cano que fue donde parte la idea con su vicepresidente Rafael Estrella agencia española de cooperación internacional y una alianza bilateral con Cuba un poco por la historia curricular de la Escuela Latinoamericana de Medicina que es la que tiene la experiencia de los últimos 20 años este proyecto está en marcha con este parón que hemos tenido y bueno pues en ese avance todos los inputs que tengamos desde todas las sociedades científicas esta es la de cirugía pero con el respaldo de la OMC pues es clave Tomás cuando tengamos ya más perfilado el programa del curso un poco y el cronograma bueno lo comentaremos un poco para todos estos asuntos que estás comentando también para hablarlo con Sedar etcétera ¿sabes? porque yo creo que conviene ir todos de la mano ahí en ese aspecto para que sea más fácil ¿no? creo que es importante sin ninguna duda este es el papel que yo creo que tiene que jugar la Fundación para la Cooperación de la Organización Medio Colegial a la que todos pertenecemos porque tenemos que estar colegiados esta es la clave que la Fundación haga precisamente de ese nexo de unión entre las sociedades científicas que tienen esos brazos solidarios unos más avanzados como el vuestro y otros menos avanzados como el de la SEDAR pero la Sociedad de Otorrino también está avanzada la SECOT tiene un brazo solidario también SEMG claro que es importante que estemos todos unidos sin ninguna duda hay aquí un par de cositas más si me permitís dice Isabel Bermúdez Pestonid dice buenas tardes tengo que ausentarme y por eso me gustaría comentar que el centro de cirugía SHUAC en La Coruña podría servir como sede y me ofrezco actuar como interlocutor es lo que dice y luego aquí pone de Virginia a los residentes interesados un aspecto en el que pueden trabajar en colaboración humanitaria es en formación yo trabajé en formación en cooperación durante mi residencia y sigo haciéndolo en este sentido estamos trabajando en una videoteca sobre procedimientos en cirugía menor y proctología básica que podemos ampliar a otros procedimientos uy perdona que se me ha ido esto a otros procedimientos básicos a otros procedimientos básicos para formación de médicos generales para formar a personal sanitario en los campamentos de personas refugiadas saharaui si algún residente está interesado en participar será bienvenido bueno gracias Jesús Pepe yo creo que se nos ha hecho ya muy tarde y deberíamos cerrar aquí yo creo que estos aspectos que estamos recogiendo del chat ahora mismo son precisamente algunos de los aspectos que podemos recoger en el grupo de WhatsApp que se vaya formando para aumentar esta comunicación y sobre todo por el interés que puedan tener los residentes para estas fuentes de formación de información etcétera tenemos mucho trabajo que hacer pero creo que con esto deberíamos ya cerrar yo creo que ha sido muy interesante el webinar muchísimas gracias a todos los que habéis preparado los contenidos Isabel Fernando Juan Carlos Puyana yo creo que ha merecido la pena la reunión y la verdad es que estoy muy satisfecho del resultado muchísimas gracias a todos chiquit ¡Gracias!